Música Hola amigos sean bienvenidos a Goal México Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí Bueno en esta ocasión les traigo como todos le tienen miedo a México y quieren evitar encontrarse con él en el cruce del premundial sub-20 Queremos ser el equipo que nadie quiere encontrarse México subrayó que quieren ser el equipo al que nadie quiere encontrarse Escuchemos lo que dijo la prensa internacional al respecto Es que clasificamos Que no me vengan a Panamá jugó bien con Guatemala Jugó bien contra Aruba Jugó mal hoy Yo hubiese querido, yo hubiese esperado que hoy me hubiera visto a Panamá Duro, pam pam, dame tú, dame Eso es lo que yo quería ver hoy Y ya el resultado de lo de menos hoy Ángel, tenía que jugar a la ultra ofensiva Ya hasta pongo el partido contra Guatemala en duda Ya claro hermano, hasta lo pongo en duda compadre Pues yo no dudo de la capacidad que tenga Guatemala de ganar a Panamá porque le ganó bien Lo he dicho Cuando ya ponga los partidos Porque ahora bien, ¿cuál es el premio para Guatemala? 6 puntos 6 puntos Le va a tocar a Canadá, el tercero del grupo El Canadá Y luego definir la clasificación en caso que le ganen a Canadá En caso que le ganen a Canadá contra Estados Unidos o contra México o Puerto Rico Que en caso de que Puerto México le ganen Definir la clasificación al mundial Ese es el premio Obviamente algunos van a quedar Pero ¿qué pasó aquí? Claro, ¿cómo así? ¿Cómo así? Pero si tú pones a jugar al mismo tiempo Se acaba la especulación Nos callamos todos Pero ya los dos sabían Que en el empate Panamá fue un tercer puesto Que no es tan malo O sea, y lo tengo que decir Cuba le ganó a Canadá Sí Cuba es un gran equipo Sí Pero si tú vas a un partido Tú le puedes ganar a Cuba Tú le puedes ganar a Canadá Que está malita El detalle del siguiente partido Tiene que jugar supuestamente con Honduras de local En casa O contra México Siendo sincero Que nadie tiene miedo Pero siendo sincero ¿Qué camino tú escoges y tu objetivo ir al mundial? Y parece que se cogió el camino Sigo diciendo Los partidos tenían que ir a la misma hora Para que no ocurrieran este tipo de especulaciones Mala la organización Punto Y hay un equipo perjudicado en todo esto Guatemala La selección guatemalteca le ganó dos goles a uno Le gustó a Aruba Le gustó a Guatemala Empezó perdiendo el partido Empezó perdiendo el partido Sí, empezó perdiendo el partido Y por ahí había alguna Algún problema Porque decían los guatemaltecos Incluso tengo amigos guatemaltecos ¿Qué preferís vos? Les preguntaba ¿Que empatara? ¿O que ganara Guatemala? Prefiero que empate Me decía Porque con el empate Ya no te enfrentás a México Más adelante Sí Así que lo tenían muy complicado Y Panamá El Salvador Cero por cero Durísimo partido Y mira Y mira Por ahí dicen Dicen a las malas lenguas ¿No? De que Se le va a conocer Como el partido pactado De Tegucigalpa Porque este partido Significó que Guatemala Estaba obligado A Moralmente A ganarle el partido A Aruba Y hacerlo jugar Contra México Así que Un tanto Jugando con los resultados Los equipos Pero bueno Estuvo intenso El partido de Panamá El Salvador Sí Bastante intenso Y después México Si podemos dejar aquí México Este Cero a cero Sí Empató con Haití México que no presentó Una plantilla Principal Prácticamente Y bueno Haití Los titulares no fueron Correcto Fueron Los que habitualmente Han venido siendo titulares Correcto Y al final pues Haití sacó Un punto Finalmente México se quedó Líder de grupo Haití Segundo Así que Vamos a ver Más adelante La llave Cómo queda Tenemos el camino Ahora Sí Tenemos ahí el camino De Honduras En este torneo Mira aquí está ¿Cómo está? Mira Honduras se enfrenta En los octavos Que es el partido Del sábado Sí A las 3 De la tarde En el Yankel Rosenthal Ante la selección De Curacao Entonces Entonces Y las Interesante Honduras podría Enfrentarse Ya en Cuartos A Panamá O a Cuba Sí Ese es el camino Sí Mira Es interesante Más arriba Más arriba Tenemos a Estados Unidos Y Nicaragua En la llave De los octavos De final Y Costa Rica Contra Trinidad Y Tobago De ahí pues Avanza Qué sé yo Vamos a ponerle Estados Unidos Y por la parte Por la otra llave Avanza Costa Rica Entonces Los cuartos de final Sería Estados Unidos Contra Costa Rica Y de la llave Cuba Panamá ¿Quién mira? Avanza De la llave De Cuba Contra Panamá ¿Avanza? Panamá Panamá Ok Y Cuba sorprendió Solo te digo eso Cuba sorprendió De Honduras Que abraza Avanza Honduras Ok Entonces en los cuartos de final Ponemos así Honduras Panamá Y Estados Unidos Costa Rica Ahí se está poniendo Ahora Dónde se puede enfrentar Estados Unidos Y Honduras Otra vez Tal vez ahí Estados Unidos Saca una venganza ¿No? Podríamos enfrentar A la selección De las palas Y las estrellas En la selección En la semifinal Correcto Honduras tendría que ganarle Su partido a Panamá Hipotéticamente De que pase Y Estados Unidos No va a haber Ninguna final Entre Honduras Y Bueno no va a haber Ninguna final Entre las selecciones De Estados Unidos Nicaragua Costa Rica También Tobago Cuba Panamá O Curaçao No pero si puede haber Una final De Honduras El Salvador República Dominicana Haití Jamaica Guatemala Canadá México Y Puerto Rico Y las llaves En el otro En el otro En el otro sector Bueno Está para A Guatemala Le toca bailar Con las más feas Así te digo Le toca Guatemala Contra Canadá Difícil Y si pasa La selección De Guatemala Seguramente Se va a enfrentar A la selección Mexicana Es lo que te comentaba Es lo que te comentaba El Salvador Le tendría un poco más fácil Para llegar A la semifinal Sí correcto Le tocaría Partidos contra El Salvador El Salvador No el Salvador Yo lo veo fuerte No Dudo que el Salvador Llega a las semifinales Y le gane México Sí Muy difícil Está complicado Muy difícil Bueno El Salvador Tendría que pasar Contra República Dominicana Y luego para llegar A la semifinal Que sería ya la clasificación Al Mundial De Indonesia Del próximo año Sería contra Haití O contra Jamaica Y así está el camino De las elecciones O sea que si Honduras Llega a las semifinales Estaría Enfrentando posiblemente A Estados Unidos Y estaría también ya Clasificándose Al Mundial de Indonesia Correcto Y si llega a la final Si vence a la selección Estamos suponiendo Nosotros amigos televidentes Que nos ven por Menganchón y todo deportes Estamos suponiendo Que Honduras Se enfrenta A Estados Unidos En semifinales Sí Y Honduras Para enfrentar Estaremos clasificados Ya al Mundial En donde se fue el 23 Y si le ganamos A la selección De las barras y las estrellas Estaríamos En la final Y automáticamente Clasificados A los Juegos Olímpicos De París 2024 Sí Correcto Bueno amigos Hasta aquí la noticia No olvides suscribirte Y regalarme una manito arriba Y sin más Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Gracias.